Muy buenas de Pixar Aparato, bienvenidos a un nuevo vídeo más de Dark Souls 3 Hoy, en teoría, deberíamos acabar ya la serie, deberíamos acabar nuestra querida serie Dark Souls 3 No lo sé, a lo mejor no, porque, según me habéis dicho, es el jefe final ya Así que, bueno, si os ha gustado, os está gustando la serie Sí, etcétera, etcétera, a ver, los que habéis seguido y tal, yo sé que os está gustando Pero bueno, apreciaría que dejaseis un like, que dejaseis un comentario según... Si os ha gustado la serie y tal, ahora veréis que seguiré subiendo Esta serie me ha hecho darme cuenta, bueno, la serie ya estaba, ¿no? Pero volver a esta serie me ha hecho darme cuenta de que realmente Las visitas no me importaban tanto como me estaba pareciendo últimamente Porque últimamente me parecía que me importaban demasiado las visitas Y hacer esta serie me ha demostrado que no Que me lo paso bien igualmente haciendo lo que sea en YouTube Voy a ver un momento, porque no sé si me notáis la voz, pero me está costando Espérate Me está costando que me salgan las palabras No sé por qué, pero tengo la voz un poco dura hoy Me tengo que afitar, me tengo que pelar Lo sé, he hecho un desastre en la vida Pero os dejo de contar mi vida y vamos al juego Porque eso, me habéis dicho ya que el jefe final está aquí Al lado, a la vuelta de la esquina Que no me queda nada Y yo voy a coger, voy a aprovechar No sé si tengo algunas cenizas para darle a esta señora Pero quiero aprovechar y comprar unas cuantas ascuas Tú no tienes más ascuas que venderme, ¿verdad? Pues creo que no hay nadie más que pueda comprar ascuas O sí Creo que se las compré todas a la vendedora de... ¿Te ríes? Que no he estado... Hostia, ¿en serio? Ah, no, pero aquí Ah, no he estado en la primera hoguera Muy bien Vamos a la primera hoguera, anda Por cierto, los frajitos estos descubrí que eran Y son actividades PvP que hay Quería ir a la primera hoguera a ver si la tía Claro, porque con este no le he comprado ascuas Así que la señorita esa debería tener unas cuantas ascuas para mí Y no sé, porque me habéis dicho Es que me habéis avisado Dice, va, para este jefe va a necesitar ascuas Va a necesitar... Va a necesitar vida Te va a petar el culo, básicamente Me lo habéis dicho muchas veces Me va a destruir Y yo... Gracias Por vuestra confianza en mí Pero yo sé que soy el puto amo y puedo Por tanto, asumo que este vídeo va a ser un vídeo bastante serio Bastante muy callado yo Porque tengo que concentrarme Tengo que intentar... Hacerme bien al jefe Y... Y eso O sea... Es complicado, es complicado Vamos a comprarle a esta señora Sí, señora, dígame Que me de... Que me de esto lo que tienes ¿Esta tía? Acabo de pensar No seré esta tía la misma De que te vende las cosas al principio, ¿no? En el santuario Vaya, la que es con la que acabo de hablar de nada Creo que no Pero varía un huevo Bueno, la vaina está encendida Salen las llamitas Y vámonos A la iglesia de Filianor Que es donde hemos derrotado al jefe este Y eso Es que me habéis dicho Que está aquí ya El jefe final No he derrotado al dragón todavía Iré en algún momento Probablemente haga un vídeo Dentro de un tiempo Cuando te hagan Pero es que ahora mismo No me apetecería por el dragón Quiero acabarme en el DLC Quiero enfrentarme al jefe final Porque me habéis dicho Que es muy chulo Y que es el jefe más complicado De toda la saga Entonces eso para mí es como Tengo que ir a por él, ¿vale? Es el reto Y me lo voy a cargar Con vosotros Aquí en directísimo Tiene que volar Un huevo, tío Hostia ¿Y ese mensaje? Bueno Escaleraca Guapísima para arriba Vamos a comprobar primero Está todo perfecto grabando Esperemos que no pete Esto mucho De hecho, bueno El ascensor ya puedo llamarle De aquí todo lo que yo quiera Ah, bendito sea el sol Bendito sea el sol Urge delante Un segundito Me quiero preparar Me quiero preparar bien Me quiero preparar bien, amigos Sí, está todo Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Es que estoy un poco A ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos aquí? Bendito sea el sol otra vez Es que sí Es que esto tiene Toda la pinta de jefe final Claro, yo he venido Por todo eso Por ahí no sé Si he pasado o no me acuerdo Mmm Puede ser que sí Por ahí es donde he ido Al jefe anterior Antes del ascensor Y aquí va a estar El jefe final Perdón, vamos a partirle El culo Mmm Bim Ah, pues no No ¿Eh? ¿Y esta? Sin cofre delante Sin montado delante ¿Eh? Princesa delante Toca, hay el cascarón abrazado ¿Un cascarón? ¿Qué es que hay dentro del cascarón? Eh, parece una cueva, tío Uh, uh Uh, uh Yo no he sido Yo no he sido, lo prometo Vale, no Es que era todo oscuro Pero ¿por qué está tan oscuro por dentro El cascarón, amigo? Oscuridad Bueno, ya La oscuridad no es ninguna novedad En Dark Souls Hostia, espérate Esas venas estaban en la cabeza Hace un momento, señora Hola No pretendía molestarte ¿Qué? ¿Y yo? ¿Esta tía es el jefe final? ¿Qué cojones? ¿What? ¿Cómo viajaba el tiempo o qué? ¿Estábamos como en el pasado o algo así? Uh, aquí hay una hoguera Hostia, está todo en la mierdísima, loco ¡Qué bonito! ¡Aquello es Anor Londo! Aquello al fondo es Anor Londo Estoy casi 100% seguro Casi 100% seguro Que aquello era Anor Londo Vamos a encender la hoguera Segundito Ah, que yo es Anor Londo Hostia, que me dices ¡Eh! No podéis por allí Está todo como muy en la mierda ¿Hemos viajado al futuro o algo así? Asumo que sí Tiene pinta de esto ser el futuro Lágrimas delante ¡Eh! Aquí hay un mensaje Aquí no ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué hijos de puta! ¡Eh! Guerra de la luz solar Cataclista ¿Dónde? ¡Hostia, vale! ¿Este tío es bueno? ¿Cómo se ha invocado? Yo no lo he invocado ¿Ha venido solo? ¿Ha venido solo, no? Aquí hay gente que ha muerto ¡Eh! Ahí hay algo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Red Hood Cabrecita roja, tío Filianor A ver, Filianor es la tipa aquella parece ser Yo, 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 me estoy rayando tela en este ¡Qué pasada, eh! Yo, ¿qué es esto? Quiero ir a Anor Londo, por favor Que siga existiendo Anor Londo Después de todo este tiempo Me parece flipante El tío este está un poco lagaío, ¿eh? ¡Uh! ¿Qué hay ahí? ¡Y yo! ¡Esto es el santuario! ¿Santuario enlace de fuego? Con los tro... Sí, 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 sí ¿What? Todo el mundo en la mierda Estoy muy loco ahora mismo, ¿vale? No hay nada, no hay música Solo sonido del viento ¿What? ¿Siguen, eh? ¿Tú no eres Gael? ¿Este tío es Gael? ¿What? Está buscando mi alma pa... ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa? ¡Señora! Se ha cabreado Se ha cabreado ¿Pero tú no eras amigo? ¡Te salvé! ¡Salvé tu puto mundo, cabrón! Eh... Quiero... Quiero... Quiero aprenderme su patrón de movimiento Vale, no mete mucho ¡Hostia! Espérate Vamos un segundito a hacer... La del fuego Y este tío que me está ayudando aquí por la cara A ver por algún motivo de especial Uy, espérate Hay que tener cuidado Vale Tengo la sensación de que este jefe... No es muy... O sea, me refiero El nota aguanta Pero es muy lento Tiene un ataque muy simple Va a tener fases, ¿vale? Es que no... No tengo ni que rayarme Está clarísimo que tiene fases O sea... Tiene muchísima vida como para no tener fases ¡Oh! Chaval Lo que te mete La música, tío La música ¡Oh! Se ha cabreado ¿Qué era eso? No sé, pero cataclista ¡Eh! Está en la mierda Gael, tío Gael, no era así Ha consumido el alma oscura Ha consumido un alma oscura Hostia ¡Mira la espalda, por favor! ¿Qué le pasa a este hombre? ¡Uh! Tiene pinta que le va a hacer más pupita ¿Verdad? Gael, ¿por qué? Si tú y yo éramos amigos ¡La música! ¡Oh! 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 Hostia Lo que le ha metido a ese hombre Tiene una ballesta A ver, le estamos dando un bucaca Entre dos ¡Eh! Me ha dado ¡Ay! ¡La capa! La capa hace el ataque detrás Vale La capa hace un follow up A la... La capa va justo después Hace un pequeño follow up A su ataque Ven aquí Ven a mí Ven a mí ¡Uh! Sabía que iba a hacer algo Sí ¿What? ¿What? ¡Eh! Es dificilísimo ¡Dios! ¿Qué está pasando? Es dificilísimo esquivar Esquivarlo por la capa ¿Eh? Que el problema es que la capa Haga el follow up La ventana de esquive Se queda reducidísima ¿Eh? Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Yo ni he invocado a este tío Sigo sin saber por qué ha venido Pero vale No te mueras No te mueras Ahora No te mueras Y esta música me está flipando ¡Uf! Buen cambio de tarjeta ahí A última hora Los rayos Estoy flipando En esta pelea Como no he flipado En mi vida Aguanta muchísimo Oh Tercer fase La madre que los parió ¡Uf! ¿Qué mal lo estoy pasando, loco? Mis gestos Cataclister no te mueras Por Dios Me está haciendo Me está haciendo... ¡Uy yo! ¿Qué dices? Yo me he quedado Andador No, adiós Se vuelve invisible Es imposible Es imposible Esta pelea Esta pelea Solo ¡Ah! Los rayos Avisan Donde caen Lo matamos Dios, Dios, Dios Está casi muerto Está casi muerto ¡Oh! ¡Tacliste! Vamos, vamos, vamos No me quedan estos No me quedan estos Dios, ¿qué es esto Lo que está pasando aquí? Un golpe A la primera A la primera Señor 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 En serio me acabo de cargar El jefe final A la primera ¿Pero por qué? ¿Por qué estaba este tipo aquí? El cataclister Yo no lo he invocado A lo mejor he tocado La señal de invocación Sin querer Pero no tiene sentido Porque yo tengo una contraseña puesta No deberían salirme de NPCs Uff ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ah, hoguera ¿Ya está? Rotura de equipo delante Lo he conseguido Quiero explorar esta zona Un poco más, tío 269 ¿Cuántas almas me ha dado Gael? La puta No hay manera de salir De esta zona, creo, ¿verdad? Tiene pinta de que No... Pero está muy bien hecha, tío Es enorme La pelea es en un área enorme No sé si con piromancia A lo mejor hubiese sido Incluso posible Me ha gustado un montón Ha sido súper épica Por favor Uff Aquí se empieza a ver como Tofeo esto, ¿sabes? Como liquidificado Por aquí es por donde dicen Bueno, por aquí ya no se puede pasar El compañero Eh, que sí se puede ¿Hasta dónde puedo seguir por aquí? Espérate, 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 espérate ¿Hasta dónde puedo seguir por esta zona? O sea, todo esto Es área de pelea contra el jefe Podría haberme puesto A corretear al jefe Por todo esto Hostia, qué guapo Increíble Sin palabras, tío Te quiero Quiero dar una vuelta por aquí Necesito Necesito explorar esto Esto no puede acabar aquí, tío Uff Turu Turu No creo que ya pueda subir por aquí, ¿verdad? Pero aquí se ve como que las texturas van No sé Pierden calidad Hemos peleado a tomar por culo Espérate que llegue ahora, ¿sabes? Ay Esperarse que ya llego Esperarse Yo he venido de ahí arriba Y yo a Norlondo A En lo En lontaranza, tío Es que Lo he flipado mucho con lo de Norlondo, ¿eh? Es que no sé de dónde ha salido el guerrero ese Porque me ha entrado a ayudar Yo no recuerdo haberle invocado, ¿sabes? A lo mejor sí Pero no me he fijado Ni idea, de verdad No sería un sub mío, ¿no? A lo mejor Es que no sé Pero no puede entrar a mi partida sin más Bueno, vamos al lado A ver qué pasa Caballero esclavo, Gael ¿Y si vuelvo al reposo de Filianor? Ahí atrás No sé ¿Cómo? ¿Cómo? Tiene que haber una... Qué cojones Es decir, he derrotado a Gael Si hay que volver atrás Iglesia de Filianor Tiene que haber algo que me estoy perdiendo Es decir, entiendo que haya una hoguera Pero Aquí hay un montón de gente muriendo, ¿sabes? Entiendo que haya una hoguera Pero no... O sea, así he acabado el DLC He matado al jefe y ya está No hay nada Nuevo Nada que saber Ni nada Los tronos, tal vez Nada Así acaba, simplemente He matado a otra persona más Otra víctima más de... Vamos a intentar dar una vuelta, tío Tiene que haber algo Bueno Pues no sé Me ha dado, si es cierto Me ha dado un par de ítems Que no acabo de identificarlos bien Me ha dado el alma del caballero Gael Pero es que me ha dado otra cosa Una del príncipe demonio Alma de la hermana Fride Una de las almas retorcidas Infectada Pero nada de fuerza Así es lo mismo por en todo Pero había algo más Había algo más Me ha dado algo más Y ahora mismo no logro Ha sido algo de aquí Sangre de alma oscura Pigmento para plasmar En un mundo pintado Vale Pigmento para plasmar En un mundo pintado Hay que ir al otro DLC Hay que ir a Ariandel Ariamis, perdón O sea Mundo pintado no, no De Ariandel, de Ariandel Mundo pintado de Ariandel Ah Entonces Aquí Debería dárselo Para que pudiese pintar Otro cuadro a la chica Hasta tal punto Ha llegado El tipo este Gael Supongo que por Por su No entiendo tío Pero What? Esto no debería estar ardiendo ¿No? Ya está ardiendo el cuadro Tío Ya está ardiendo el cuadro Claro Lo están quemando Es lo que dijeron Iban a quemar el cuadro Lo están quemando ya Tío Empezando por la capilla Y por mi framerate Están quemando mi framerate Mi framerate ahí En la obviación Dios 60 FPS Están quemándolo ahí todo Que baje Que baje Pobre Pobre Framerate Dios Está todo ardiendo No recordaba que esto estuviese ardiendo A lo mejor sí Pero no ¿La Sagrada es más oscura? Supongo que sí Le va a poner mi nombre Ay El mundo pintado de señor Mundo pintado de señor Sí Y algún día será un hogar para alguien Oh no Era para él El cuadro era para Gael No sé la verdad Tío Y ya está Hemos Finalizado ¡Fuego! Intenta parar Hora de ataque de pinza ¿Cómo? Un segundo Oído Porque aquí ya lo hemos hecho todo No recordaba yo Toda la cantidad Ya estuviese ardiendo Quizás sí Me estoy rayando por nada Esto era El cuerpo De esta mujer Oh Y ya no hay nada más A ver Lo voy a dejar por aquí creo Y si hay algo más Me lo diréis Y grabaré un vídeo especial Yendo por el dragón Haciendo un par de cosas Pero ya con más tranquilidad Fuera de horario de serie Pero wow Todo el mundo ardiendo tío O sea Toda la capilla ardiendo Es que no recordaba yo Que la capilla estuviese ardiendo Todo el rato Que a lo mejor es Cosa Rayaduras mentales No pero eso Voy a dejarlo por aquí Porque Me ha sorprendido muchísimo La pelea contra el jefe Me ha gustado un montón Me ha resultado súper divertida Y Un poco fácil Pero se lo voy a atribuir A que estaba con otra persona Porque tiene pinta Que es una pelea Que solo cuesta De hecho el tío Metía un montón Habéis visto que me he gastado Todos los extras Estando solo incluso Hubiese sido Si no es muy difícil Golpearle La táctica obviamente Hubiese sido esquivar Golpear Pero hubiese muerto varias veces Antes de conseguir Una táctica buena El tío tiene muchísima vida Y Probablemente también intente Derrotarlo solo En un futuro Para que lo veáis también Y no quede como Bueno A ver La gracia de Dark Souls Realmente es el cooperativo Esto es algo que poca gente entiende El tema del cooperativo Y que Está pensado Para jugarlo con gente Porque es un viaje Que no puedes hacer solo Y necesitas ayuda De otras personas Etcétera Etcétera Cosas de Frontsower De hecho Frontsower Lo he especificado así Pero bueno Ya sabéis Si os ha gustado la serie Podéis dejarme un like Un comentario Hasta aquí llega El viaje de Señoros Probablemente Ya digo Algún vídeo especial Matando al dragón Y haciendo un par de cosas más Pero hasta aquí Ha llegado el viaje de Señoros Totalmente Ha sido un viaje muy guay Con vosotros No sé Creo que han sido Treinta y algo episodios En total Muchísimas horas Han sido como treinta horas En total O treinta y algo Horas de partida Que he compartido con vosotros Espero que lo hayáis disfrutado Y ya sabéis Si os ha gustado Podéis dejar un like Un comentario Y por mi parte Nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro